o me entendieron al menos cuando estuvo la línea expuesta No me voy a pelear contigo Cristina No me estoy peleando, estoy hablando es que tú también puedes soltar las cosas y luego no eres capaz como de establecer una conversación ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a La Bronca y a Cristina peleándose por las nominaciones ya que como sabemos el día de ayer Aleska vio la nominación de Cristina y notó que en esta última ocasión nominó a La Bronca entonces La Bronca está molesta porque dice que ella nunca ha nominado a Cristina y que se le hace muy falta de palabra por parte de ella ya que habían quedado en que no la nominarían y sí la nominó Yo podía haber sido eliminada y alguien o mucha gente vio lo que yo sentía Y le dice La Bronca que si le está funcionando el estar ahí con tierra pues que le siga por ahí y dice Cristina que no es que le funcione simplemente que le entiende el público y que con eso es suficiente pero bueno sin duda alguna ellas dos ya no se van a llevar igual aparte de eso sabemos que tuvieron otro enfrentamiento porque Cristina le dijo que ella era muy cochina y que tenía su cama muy sucia de maquillaje, el piso y demás y pues se comenzaron ahí a decir de cosas mientras estaban en el jardín Yo me quedo tranquila también con las dos últimas eliminaciones que son cuando yo me he separado cuando yo podía haber sido eliminada Pero bueno dice La Bronca que ya pues al final del día el público está viendo todo y que si se quedó es por algo y si va a salir que se sale tranquila sabiendo que ya nunca la traicionó Pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video